Sin esta lista nunca me habría enterado de que mi hermana está en un campo. Es un protocolo de vigilancia con información detallada, muy probablemente es auténtico. Sí, es peligroso, pero alguien debe contar lo que está sucediendo allí. Estamos en Estambul. Estos hombres son musulmanes uigures provenientes de China. En su lugar natal podrían ser detenidos por el simple hecho de orar. Todos y cada uno de ellos han sufrido una importante pérdida. El gobierno fascista chino quiere eliminar a la población uigur de Xinjiang, a toda la población de Xinjiang, frente a los ojos del mundo. Los que ahora levantan la mano tienen al menos a un familiar detenido en la provincia china de Xinjiang, donde vive la mayor comunidad uigur. Repartidos por todo Xinjiang, hay decenas de campos donde se encuentran detenidos hasta un millón de uigures en total. Veamos de cerca uno de ellos. Se trata de un campo de reeducación ubicado al lado de una prisión. Claramente se distinguen las torres de vigilancia y un muro circundante. Existe un gran número de campos como este. El gobierno chino sostiene que son centros vocacionales voluntarios diseñados para combatir el extremismo uigur. Pero el documento ahora filtrado muestra que Xinjiang está deteniendo a uigures basándose en su identidad y su religión. La lista incluye los nombres de cientos de reclusos y las razones de su detención. Estos son los criterios que pueden llevar a su arresto. Tener barba, esposa con velo facial, tener demasiados hijos, nacido después de 1990, tener parientes fuera de China. El académico uigur Abduveli Ayup fue quien obtuvo la lista y la compartió con la prensa, asumiendo un gran riesgo para su persona. El 8 de enero recibí una llamada telefónica de una persona que me dijo que lo dejara y que podrían encontrarme donde quiera que esté. Sí, es peligroso. Pero alguien tiene que asumir el riesgo y alzar la voz. Alguien tiene que contar lo que está sucediendo allí. El documento no lleva firma alguna ni sello. Tras consultar con numerosos expertos, todos coinciden en que es prácticamente seguro que se trata de un texto oficial. Contiene una gran cantidad de información extremadamente específica relativa a una comunidad muy pequeña de Xinjiang. Falsear un documento así implicaría un inmenso esfuerzo, además de la posibilidad de acceder a información no disponible al público. En este barrio de Estambul, donde viven muchos uigures, vive una mujer cuyas hermanas aparecen en la lista. Rocinissa Toti sabía que algunos miembros de su familia habían sido encarcelados, pero le sorprendió enterarse que su hermana menor también figuraba en la lista. Estuve realmente triste. Durante varios días no pude dormir. Me sentí realmente conmocionada y conmovida por su detención. China insiste en que combate el extremismo, pero Toti afirma que su hermana no era creyente, simplemente tiene demasiados hijos. He oído que las condiciones en prisión son increíblemente malas, que ni siquiera tienen suficiente comida. Rocinissa no sabe si sus parientes han sido liberados o no. Como muchísimos uigures, se han visto atrapados por la presunta cruzada antiterrorista china.